Hola y bienvenidos a un nuevo experimento. Hoy desde la Universidad Nacional de Colombia estoy aquí con mi amigo Stefan. Él también tiene un canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Sí, mi diario expert en YouTube. El diario de viajes, muchos viajes, muchos más viajes. Y ahora en Bogotá, mi país favorito. Hoy vamos a hacer un experimento con Coca-Cola. Hielo seco. ¡Vamos! Lo que vamos a hacer es colocar hielo seco. Hielo seco dentro de la gaseosa. Ah, 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 ah. No es tan cald. Es bueno. El coche es deliciosa. Ahora voy a hacer lo mismo. Espero que sea mejor porque voy a usar más agua. Así que hay un poco de agua. Tienes que estánmolos. Abo solo, no teicipan las piernas. La parte de la gaseona. Sonica, el rato del fuego. Es muy simple. Lo he visto. Os ruedes. Los 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 ruedes. Bueno, ahora vamos a hacerlo de nuevo, pero utilizando una Coca-Cola más grande. Lo que vamos a hacer ahora es a moldear mucho hielo seco. Vamos a molerlo utilizando el martillo. Eso se mueve muy fácil. ¡Vamos! 1, 2, 3... Lo que se puede ir por fuera. Apenas se ve volumito acá. ¿Vale? 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 Ahora se va a tomar la Coca-Cola. ¿Está refrescante? Ah, sí, no está tan fría. Ahora vamos a utilizar Coca-Cola cero. Sin azúcar. ¿Listo? Listo. Uno, dos, tres. Creo que esa cosa ya no tenía gas. ¿Es por el gas que pasa eso? Sí. Así es como se sirve una gas que se ola estremosa. ¿Por qué no me avisas que vas a hacer esa mierda? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Debajo de la descripción de este video, dejaré un link al canal de mi amigo, Stefan. Su canal se llama MyExportDiaries Muchas gracias por tu atención y colaboración Nos vemos en un próximo video Hasta pronto